Yo quisiera Para que estuvieras aquí bien juntito a mí Irnos a viajar por todo el mundo Cuando pienso en tus caricias no sé qué me pasa a mí Voy de cero a mil en un segundo Y hoy que tengo todo, baby, no te tengo a ti Y aún te extraño Dime cómo puedo ser para olvidarte Si tú fuiste mi razón para vivir Dime cómo puedo ser para olvidarte Sé que cada que estoy con él Yo pienso en ti Yo pienso en ti Yo pienso en ti Siempre me lo negaste Te decías que era mi imaginación Me saliste más cabrón que lindo Dime cómo puedo ser para olvidarte Si tú fuiste mi razón para vivir Dime cómo puedo ser para olvidarte Dime cómo puedo ser para olvidarte Si tú fuiste mi razón para vivir Dime cómo puedo ser para olvidarte Dime cómo puedo ser para olvidarte Si cada que estoy con él Yo pienso en ti Yo pienso en ti Yo pienso en ti Y también le quiero ser para olvidarte